Pues si en el vídeo anterior estábamos viendo cuáles eran las vistas que pueden contener otras vistas, ahora vamos a ver lo que serían las vistas finales, por llamarlas de alguna forma. Vistas que ya no van a contener otras vistas, sino que en sí tienen cierta funcionalidad. Tenemos varias aquí en Common, que son las que se utilizan más habitualmente, como un TestView, el botón, una imagen, el RecyclerView, que lo veremos en siguientes vídeos, o un Fragment, de los Fragments ya hablaremos más adelante, seguramente al final del todo. El ScrollView, que nos permite hacer scroll, o un Switch, que es un componente que nos permite activarlo o desactivarlo. Pero bueno, si nos vamos aquí a texto, vemos que tenemos un montón de diferentes opciones. En realidad casi todos son los mismos componentes. Voy a borrar los que están aquí para que lo podamos ver un poco mejor. Y de hecho, voy a quitar el Blueprint, voy a ampliar por aquí para verlo un poco más grande. El TestView es una vista que simplemente muestra un texto. Y la podemos modificar de distintas maneras. Bueno, lo primero que podemos hacer, por supuesto, es cambiar el texto que contiene. Por ejemplo, podría ser... Imaginemos que tuviéramos distintos apartados con las distintas películas. Pues esto podría ser, por ejemplo, RecentMovies. Y lo que podemos hacer, además de tener aquí el texto y darle un valor, es cambiar la apariencia que tiene. Por ejemplo, si lo que queremos modificar es la apariencia del texto, lo que podríamos cambiar es el atributo TextAppearance. Vamos a seleccionar RecentMovies, que parece que no está seleccionado. Aquí dentro del Theme tenemos TestAppearance y podemos seleccionar distintas apariencias de texto. Hay un montón que ya nos da el tema por defecto. Podríamos crearlo en nuestros propios, pero es interesante utilizar ya los que nos da el tema para que guardemos una homogeneidad dentro de la aplicación. Por ejemplo, podemos utilizar el TestAppearanceMedium y nos dará un tamaño un poco más grande que puede ser más útil para un título dentro de una aplicación. Si, por ejemplo, luego tenemos otro TestView, que no es más que un texto que nos da una descripción, podría ser más pequeño y así vamos manteniendo distintos tamaños para distintas importancias dentro del contenido que tenemos. Aquí podríamos tener un texto mucho más largo y de esta forma ir estructurando nuestros textos. Pero aquí, si te fijas, hay un montón más de componentes que se refieren al texto. Todos los demás, o prácticamente todos los demás, son textos en los que podemos introducir nosotros un valor. Por ejemplo, aquí esto sería un InputTest, que quiere decir que podemos añadir un texto que luego podemos recuperar desde código para hacer con él lo que necesitemos. Si te fijas, esto es un TestView y esto en realidad es un EditTest. EditTest es una clase que extiende de TestView y que da algunas funcionalidades extras, como es esa de que podemos añadir un valor y no solo leerlo. Todos los demás son simplemente variaciones de EditTest con ciertas configuraciones. Por ejemplo, si necesitamos una contraseña, podemos utilizar el EditTest de tipo contraseña, que cuando escribamos algo, vamos a poner algo en el texto, veremos que se pone con puntitos para que no se pueda ver la contraseña real que estamos escribiendo. O si es de tipo teléfono, la ventaja que tiene esto es que cuando aparezca el teclado, nos va a aparecer ya el teclado preparado para escribir números en vez de mostrarnos el teclado completo. Y lo mismo pasa con muchos de ellos. Cuando si añadimos el email, pues nos va a aparecer el teclado con la arroba ya muy accesible para poder escribir textos en formato email, etc. Bueno, todos estos son pequeñas variaciones de EditTest que en realidad, si nos fuéramos aquí al código, veríamos que lo que cambia es el InputType, que nos define el tipo de entrada que tiene ese EditTest. Este es de TestPersonName, TestPassword y Teléfono. Todo eso ayuda al sistema a identificar el tipo de EditTest que tenemos y por tanto configurar el teclado o personalizar el teclado en esa situación. Luego, por otro lado, tenemos los botones, que tenemos un montón de botones distintos. Por un lado tenemos el botón habitual, que este será el típico que pondremos cuando queramos hacer clic sobre él. También podemos definir su apariencia mediante estilos. Por ejemplo, aquí podríamos elegir que este botón sea borderless, es decir, que no tenga borde, que no se vea la parte morada esa. Podríamos elegirlo aquí. Como el texto es blanco, pues tampoco se ve el texto. Habría que cambiarle el texto a otro color. Pero bueno, que sepas que esa configuración la puedes modificar aquí en los estilos y luego podrías incluso crearte tus propios estilos. Eso ya lo veremos más adelante. Luego también podemos tener un ImageButton, que es un botón con una imagen. Vamos a ponerle, por ejemplo, alguna de estas imágenes prediseñadas que nos da el ID. Al final esto no es más que un botón que contiene una imagen, una imagen que se puede clicar. Esto vamos a quitarlo porque tampoco nos aporta mucho. Luego tenemos los chips, que son esos pequeños elementos que aparecen a veces en la parte superior, donde, por ejemplo, cuando hacemos filtros, que luego podemos quitarlos haciendo clic en una cruz, etc. Pues eso lo podemos hacer con los chips. Aquí tenemos un chip group y dentro del chip group podremos añadir todos los chips que necesitemos. Por ejemplo, vamos a darle un texto que sea chip1 y aquí, por ejemplo, chip2. Pues ya os podéis imaginar un poco cómo funcionan los chips. Son una serie de elementos chiquititos que nos dan información y que normalmente podemos interactuar sobre ellos para eliminarlos, para añadirlos, etc. Luego tenemos checkbox, que el checkbox lo que nos permite, vamos a sacarlo del chip group. El checkbox pues es un elemento el que podemos marcar o desmarcar. El radio group permite añadir radio buttons dentro para que tengamos varios botones y que solo uno de ellos pueda estar marcado a la vez. De esa forma, si el radio group sabe cuántos radio buttons tiene y cuando uno esté activo desactiva todos los demás. Luego tenemos el toggle button, que es un botón, este yo creo que se utiliza más bien poco, que sirve para activar y desactivar, porque en realidad queda mejor con el switch, que es un componente que haciéndole clic podemos, lo que hemos hablado, activarlo y desactivarlo. Y luego tenemos el floating action button, que ya lo veremos, no vamos a entrar mucho en él, pero que es un botón, vamos a ponerle esto por ponerle algo, es un botón que destaca mucho dentro de la pantalla y que nos permite realizar una acción importante. Y luego dentro de widgets tenemos muchos más. Vamos a ir solo por los más importantes. Tenemos el image view, que nos permite añadir una imagen de cualquier tipo. Tenemos el web view, por si queremos cargar webs dentro de una vista. Video view, por si queremos cargar un vídeo. Calendar view para un calendario. El progress bar, que nos permite añadir un progreso. El progress bar horizontal es lo mismo, pero con una línea alargada en vez de un progreso circular. El sig bar, que es una barra de búsqueda, la típica, por ejemplo, que vemos cuando estamos reproduciendo un vídeo, etc. Luego hay otro sig bar un poco más especial, que nos permite movernos entre distintos puntos, marcar el punto por el que estamos. Bueno, es un sig bar un poco más especial. Rating bar, que es una serie de estrellas en la que podemos marcar el rating. Search view, una vista de búsqueda. Esta la voy a borrar porque ocupa demasiado y no nos deja ver las demás. Y bueno, texture view y surface view son para cosas muy específicas. Y los divisores horizontales y verticales no son más que vistas muy chiquititas que separan distintas áreas. Y con esto, así de forma muy rápida, te puedes hacer una idea de todos los componentes que hay. Obviamente, si un componente no encaja, lo podrás extender y modificar para que se adecue a tus necesidades. Pero cuando estás empezando, lo ideal es que utilices los componentes que ya existen de la forma más estándar posible para que no te pierdas mucho en todas las posibilidades que hay. Espero que te sea de ayuda para hacerte una idea general de cuáles son los componentes que podemos utilizar dentro de Android. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!